Los trabajadores de los autobuses urbanos de Zaragoza deciden hoy si respaldan el preacuerdo alcanzado entre la empresa y el comité que implicaría la aceptación del nuevo convenio colectivo. Del resultado que deparen las urnas depende el final definitivo de un conflicto Lorena Esquerra que se prolonga desde hace cuatro meses. Hasta las dos de la tarde la mitad de la plantilla había ya depositado su papeleta en las urnas según los datos que nos ha facilitado hace tan sólo unos minutos el presidente de comité de empresa. En esa papeleta reza la siguiente pregunta ¿Aceptas el preacuerdo firmado entre la mayoría del comité de empresa y a UTSA sí o no? Si gana el sí la plantilla revalidaría ese documento que firmaban dirección y comité el pasado lunes de madrugada y por tanto tendrán un nuevo convenio colectivo hasta el año 2019. A las 12 de la noche se cerrarán las urnas en estas cocheras comenzará el recuento y si los noes ganan terreno a los sí es tendríamos mañana se activaría la huelga a partir de las 9 de la mañana.